Viene un cambio enorme e increíble desde Rocket League que va a beneficiar enormemente a Fortnite Pero, ¿de qué estoy hablando? Ayer salió la noticia de Rocket League y de hecho yo lo voy a cubrir en un video como de teoría Pero sinceramente, viendo esto es... Ok, vamos a bajar, tenemos lo siguiente Dice, el 5 de diciembre a las 21 de Argentina, 6 de México Se eliminarán de Rocket League los intercambios entre jugadores Ok, para quien no sepa, es como si yo pudiera cambiar con alguien más skins de Fortnite Y que usted tome una, yo tome la otra Ese tipo de situación Implementaremos este cambio para seguir el enfoque general de Epic Que es la empresa dueña de Psyonix, el equipo que hace Rocket League En cuanto a los objetos cosméticos y las políticas de la tienda de objetos Donde los objetos no pueden intercambiarse, transferirse ni venderse Con esto se inician... y aquí está lo importante Con esto se inician nuevos planes para que poco a poco algunos vehículos de Rocket League Que lleguen a otros juegos de Epic Games Para permitir que un jugador pueda adquirir un objeto y tenerlo disponible en otros juegos Eso... eso es enorme Enorme ¿Por qué es enorme y por qué es importante? Porque bueno, varias cosas Paso número 1 5 de diciembre, 21 de Argentina O 6 de México El 5 de diciembre, adivinen qué nueva temporada de Fortnite va a estar pasando La siguiente, siguiente Dígase el capítulo 5 de Fortnite Estaría empezando en ese momento Correcto No solo eso, es el capítulo 5 a la hora en la que cambia la tienda de Fortnite Lo que también hallo algo sospechoso Es posible que ese mismo día tengamos algo inmediato de Rocket League en la tienda Cambiando o lo que sea En Fortnite estoy diciendo Ahora, ¿por qué estoy diciendo que van a aparecer carros de Rocket League en Fortnite? ¿Qué sentido tiene el capítulo 5? Mismo que empieza en esa fecha Adivinen qué va a traer Un modo de carreras Ya hemos hablado de esto Básicamente es como un Mario Kart dentro de Fortnite Con poderes y bufeos y demás cosas Y la gente puede utilizar sus respectivos carros Obviamente Fortnite diseñará algunos carros de parte de ellos directamente Pero también si uno ya es dueño de carros interesantes, colaboraciones o lo que sea Dentro de Rocket League De pronto todo eso va a poder alimentar este nuevo modo también Y hacer que sea mucho más grande Sin mencionar una cosa importante Se supone que este modo de carreras va a tener su pase de batalla separado Pero yo creo que no lo hemos estado viendo de la manera correcta Si ustedes se han dado cuenta Llevamos como 3-4 meses en los que hemos tenido Que nos dan el pase de batalla de Rocket League Dentro del club de Fortnite Y uno se queda como momento ¿Por qué están dándonos en el club de Fortnite El pase de batalla de Rocket League? Creo que nos han estado preparando para esto Es lo que les voy a decir Para iniciar algunas personas en Rocket League Y que se dieran cuenta de ese universo Y consiguieran uno que otro carro Y cuando llegue este cambio Tengan ya sus carros listos para traerlos a Fortnite también Y creo que ese pase de batalla del modo de carreras Al final del día van a fusionarlo con el de Rocket League Y va a ser uno solo Dígase, el pase de batalla de Fortnite va al Royal Ese va a estar en su rollo Y por separado el pase de batalla de carreras Va a ser el mismo que el de Rocket League Probablemente Eso sí que es especulación de mi parte Pero todo lo demás está puesto aquí Esto es oficial Esto no es invento de nadie Ni es especulación de nadie Así que creo que esto es inminente Sí o sí viene Ya que viene el modo de carreras Todo calza demasiado perfecto Entonces ustedes dirán Bueno, pero qué tanto hay interesante En Rocket League de vehículos Como para que traigan a Fortnite Déjenme decirles Hay cosas bastante buenas Y déjenme decirles Yo también juego Rocket League No tanto como Fortnite Ni remotamente Pero sí que he tenido mis épocas Y tengo varias colaboraciones Que tengo puestos en los sets Y tengo varias cosas que decir Número uno Batman Hay un montón de batimóviles Así como hay skins de Batman en Fortnite Hay carros de batimóviles en Rocket League Estos son colaboraciones Que son directamente el carro que son Y ya Uno no lo customiza mucho que digamos Pero se puede Pero no hay mucho Igualmente aquí Dark Knight Es una colaboración Misma historia Obviamente es por otro batimóvil Y sí, hay más batimóviles Y más batimóviles Que espero fuertemente Lleguen a Fortnite Porque sería hermoso Tener tanto los Batmans Como los batimóviles Espero que el casillero Crezca por 40 mil por cierto Gracias Ahora Hay otros carros Y de hecho esto es un buen ejemplo Esto no es un carro de Joker Es un carro Que se llama Creo que es Dominus O algo así Dentro de Rocket League Y yo le puse unas ruedas Que me parece que iban bien Es una pintura Que es temática de Joker Y luego La sonrisa De esta cosa De esta dentadura arriba De nuevo Como que quise ser una temática De Joker Pero no es un carro de Joker No sé si este tipo De customizaciones Tan específicas Vayan a poder pasar Al menos no al inicio Porque esto es todo Un sistema adicional extra Que tiene Rocket League Así que no sé Cómo lo vayan a manejar Igualmente esto También es misma historia Es un carro que yo customicé Con las cosas Con los decals Y demás detalles Y demás de Harley Pero No es un carro entero Que se haya hecho Como los que vimos antes Igual este Misma historia Ahora Aquí llega otra cosa Este es otro carro customizado Este no Este El DeLorean Este es un carro entero Igual que los de Batman No es un carro que yo haya tenido que armar Para que se vea como el DeLorean Es el DeLorean Y punto Así que por favor Y gracias también que pase Sería increíble y genial Y llegamos a un tema importante Que no es Ricky Morty Este es otro carro customizado Es esto Bamba mía Que es Mario Y Nintendo Porque existen colaboraciones De Nintendo Dentro de Rocket League Pero funciona de una manera Muy específica Que Epic Games No es más El mayor fan del mundo Como esa misma publicación Que le acabamos de leer Dice Algunos Probablemente este sea uno De los que no pase ¿Por qué lo digo? Porque este vehículo Si bien es cierto Tiene temática de Mario De hecho yo podría ponerle También tiene la gorrita Como un topper Uno le puede poner la gorrita A la parte de arriba Vamos aquí a la derecha Ahí está Ven que le puedo poner La gorrita de Mario La gorrita de Luigi Porque tiene el color Si yo le pongo la de Luigi Pongo el coche del otro color Ahí está Ahí se cambia la gorrita A la de Luigi Ahora se cambia automático Oh nice Creía que eso no lo hacían Ah eso lo arreglaron Qué dicho Pero en fin Se puede poner la gorrita Y listo Perfecto Carro de Mario Pero cuando uno lo utiliza Solo si otra gente Está jugando en Switch Es que uno ve el carro de Mario Si yo uso esto Y juego con alguien Que está jugando en Xbox Lo que va a ver Es un carro default El azul y naranja Default Y no va a ver el carro de Mario Con la temática de Mario Así que probablemente Este tipo de colaboración No pase Igualmente Hay varias cosas de Fortnite Que de hecho están aquí Que el de Samus También es otra colaboración Por cierto obviamente Así que digo Hay varias cosas de Fortnite Y vean que aquí está Uno de los buses de batalla Que han dado Yo lo tengo aquí customizado Pero tiene look normal De hecho hay dos buses de batalla Que han dado Hay varios toppers Y adornos de Fortnite Y demás Así que de pronto También eso se podría utilizar Vean el DJ Yama Que esto es con la temática De una skin Pero puesto en Fortnite En Rocket League Esto es como que Lo han estado planeando Por demasiado tiempo Es lo que tengo que decir Pero bueno ¿Qué piensan ustedes? ¿Tienen algún vehículo Que les gustaría en Rocket League Ver dentro de Fortnite? Y obvio que no solo son colaboraciones También por ejemplo Tengo Digo Hay vehículos normales Y cosas normales Que uno consigue en el pase de batalla Que también pasarían Hay cosas de colaboración O sea que también podrían verse Pero esto es un paso muy grande Hacia un futuro muy interesante De tener cosméticos Que se vean en varios juegos Y también salta la duda De pronto podríamos ver Que las skins de Fortnite Puedan hacer su aparición En algún otro lado Y las skins de las que yo se adueño Puedo llegar a utilizarlas En otro lugar De alguna otra manera Y eso también es muy interesante Pero bueno Un paso a la vez Que les ha parecido Nos vemos con más En el próximo episodio Y en Rocket League Bye bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!